Pues de mis padres, de mi familia, de mis amigos que están siempre conmigo y al final es una sensación espectacular. Siempre sueñas con cantar el himno ahí en el verde, que es lo más... ¿Cómo te puedo decir? Es la mejor cosa que puede tener un jugador que sueña desde niño jugar con su país y pues es una sensación espectacular que ahora espero vivir otra vez. Ahora tenemos un partido contra el Valladolid y eso es lo más importante. Ahora ya pasó el debut de la selección, tengo que estar concentrado en lo que viene que es el Valladolid y hacer nosotros las cosas bien. Pues mucho, al final si no estoy con el Granada en la primera división pues no creo que pueda debutar y al final tengo que dar las gracias al club, a los compañeros, al cuerpo técnico que fueron muy importantes para mí y para ese día. Sin ninguna duda, al final estoy creciendo mucho, soy un jugador más maduro, voy mejorando en varias facetas del partido y eso es bueno. Al final hay que seguir siempre mejorando poco a poco y en eso me ha ayudado muy bien, tanto el míster como el club. Sí, ahora como estamos ya ahí, año pasado he estado yo, Gilles y Rui. Al final se habla más porque hay jugadores portugueses y donde hay jugadores portugueses en Portugal se habla. Pues nada, al final contentos con mi debut porque ya llevaba casi un año yendo y no he podido jugar, contentos por mí y todo es muy buena gente y eso me ayudó mucho también a ambientarme. Y claro que te ha solución en jugar con Cristiano, al final es la figura mayor de tu país y al final te ayuda. Es muy buen tío, muy buen capitán y está siempre ahí para ayudar y dar una palabra amiga. Pues ya sabemos que son muchos partidos pero somos un equipo que se adapta a lo que los proponga y al final eso es bueno para todos que haya más partidos, así la gente va siempre jugando y vamos a tener todos muchos minutos, hay que estar preparado cuando toque porque seguro que va a tocar a todos jugar muchos minutos. Pues muy a gusto, al final no conocía a Tantanio Wemp, pero es un chico que le gusta mucho trabajar y a los otros dos ya conocí del año pasado y sabemos que son jugadores que tienen mucha calidad y eso es bueno. Y al final que haya competencia dentro del equipo también es bueno porque te hace mejorar día a día. Pues seguir creciendo, al final la temporada es larga y hay muchas cosas por luchar, para qué luchar y queda mucho camino. Al final si yo me contento solo con lo que he hecho hasta ahora pues muero, ¿sabes? Al final tienes que ponerte objetivos en tu carrera y seguir sumando que es lo más importante.